Silvana, ¿cómo te va? Nicolás Minicine es mi nombre. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes ya hasta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder hablar con ustedes. ¿Cómo se llega a esta conclusión y a este proyecto que se presenta? ¿Justamente por la cantidad de casos que ustedes han detectado en el último tiempo en la localidad? Sí, así es. Se van dando distintas situaciones, distintos tipos de violencia y algunas personas comienzan a relatar cosas que han vivido hace tiempo atrás. Como grupo nos formamos alrededor del 9 de marzo, más o menos. Y había los poquitos días, se dio una situación en la localidad con personas que no eran del pueblo y en ese momento se logró que se las mande de vuelta a su lugar, digamos, eran gente de Bariloche. Y a partir de ahí empezamos a funcionar y a ver situaciones que iban viviendo nuestros vecinos y vecinas del Maquintó. Y dijimos, no podemos seguir callados. Hay gente que sabe cosas de hace mucho tiempo y casi como que se naturalizaba la situación del Maquintó. Y decíamos, es un pueblo chico y también pasan cosas. No es que acá no pasa nada porque seamos poquitos habitantes. Y la gente como que empezaron a tomar más confianza con el grupo y fueron llegando distintos relatos, distintas situaciones, nos hacen partícipes de lo que van viviendo en algunos hechos recientes, ¿no? Y como grupo y como podemos acompañamos a la situación o por lo menos vamos a golpear la puerta de la entidad que debería hacerse cargo. Y así surgió esto de qué podíamos hacer con gente que trabajaba en la municipalidad y sus causas habían llegado a nada, habían quedado ahí latentes. Y bueno, empezamos a buscar proyectos. Hay proyectos nacionales y provinciales en este sentido de que no ingresen las personas denunciadas o condenadas al Estado. Y bueno, lo adaptamos a la localidad y para tener más fuerza lo presentamos como iniciativa popular. Así que muchos vecinos del pueblo, más de 140 firmas, nos acompañaron y tuvimos la satisfacción de poder presentarlo al Consejo Deliberante. ¿Hoy hay funcionarios o empleados que estén en sus funciones y que hayan cometido este tipo de violencia de género, este tipo de hechos, abuso sexual? ¿Hoy hay puntualmente? En este momento no. Hace un mes, un mes y pico, un mes y algo, se lo retiró, se lo sacó de la municipalidad. Sí, había asumido en diciembre y había tomado un juramento como secretario de una de las áreas de la localidad y eso molestaba mucho realmente por la cantidad de casos que hay con esa persona. Y al hacerse público todo esto, alguien se lo planteó al Ejecutivo y fue retirado del cargo, que lo tomamos como un buen gesto, más allá de que está el proceso en marcha, es un buen gesto que se lo haya retirado del cargo. Al igual que de salud pública, porque también trabaja en salud pública. Pero bueno, ahí decimos, es un caso y sabemos que no es el único en el pueblo, entonces por lo menos hacia adelante, mirando el futuro y una nueva mirada de cómo se van las cosas, es como un cambio cultural, ¿no? Es un cambio cultural que se está dando en este sentido, que no vuelva a pasar porque se presentó este proyecto más allá de que hoy no esté en la municipalidad. Es interesante esto que decís del cambio cultural, que por ahí en donde más tarda en llegar quizás es en los pueblos. Aquí en Neuquén, a raíz de lo que ha sido el hecho hace un par de años del doble femicidio en las ovejas, también se trabajó mucho al respecto. Y un poco se naturalizaba también, como decías vos, esto de que eran situaciones quizás cotidianas, la violencia de género, el maltrato, que se daba mucho en los pueblos más chicos y que lamentablemente se hizo que se hagan visibles también, que se empiecen a conocer distintas situaciones. Usted nota también que en los últimos años se quiere, a través de todos los movimientos también que se han generado, como que esto deja de desnaturalizarse y empieza a conocerse. Para igual, yo creo que es donde el camino que hay que tomar no es una cuestión de mujeres solamente. Ayer tuvimos la satisfacción de que un montón de hombres también nos acompañaran porque no es una cuestión de mujeres contra hombres, es una cuestión de personas que tienen estas actitudes violentas. Acá en la localidad no hemos tenido casos de femicidio, pero sí a 70 kilómetros. O sea que como región ya hemos sentido ese golpe y decíamos qué vamos a esperar que nos pase acá en el pueblo y como que nadie está exento de lo que puede pasar. Así que está buena esta mirada de poder unirnos como comunidad y ir hacia adelante, ir viendo que a mucha gente le costó años los trastornos que han vivido por las cosas que han pasado y no poder hablar ni siquiera con su familia y que hoy lo puedan expresar públicamente es un buen cambio. Falta otra pata siempre, ayer también hablábamos en el Consejo Deliberante, falta el accionar de la justicia, dar hacia dónde se va, hay modificaciones de leyes que hay que hacerse, bueno, es muy grande todo lo que hay que hacer y cómo se tiene que trabajar, pero por algún lado se tiene que iniciar, decíamos nosotros, por algún lado hay que empezar. ¿Tuvo el visto bueno por parte del Consejo Deliberante el proyecto? Sí, 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 ayer estaban la mayoría de los concejales y uno de ellos ya incluso había firmado como vecino esta iniciativa, nos invitaron a participar el próximo jueves cuando se trate y sí lo vieron bien cómo se trabajó en el hecho de que se le dio participación a la comunidad, no es un grupito que fue a presentar un proyecto. Claro. Salimos a ver a los vecinos casa por casa y acompañaron con su firma. Entonces entiendan que no es una mirada que se le ocurre a un grupito, sino que es una necesidad ya de la comunidad que trabaje en este sentido y que se empiece a hablar y a visibilizar ciertos temas. Silvana, gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes, por favor.